¿Puedo ver cómo hacerlo? Sí. Porque a mí me importa cómo hacerlo. Este... ¿Quién está haciendo cosplay hoy? De Asuka. De Asuka. 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 ¿Y quién prefieres? ¿Anime o manga? Anime. ¿Anime? ¿Por qué? Porque soy muy visual y me gustan mucho los colores llamativos de las animaciones y todo eso. Y en el manga usualmente la mayoría vienen blanco y negro y como que no me atraen mucho. ¿Y qué tal ahorita este evento de Revolución Otaku? ¿Hasta ahorita para ti? Pues no tiene mucho que ir y la verdad ya me aburrí. ¿Ya te aburrí? Sí, siento que le faltó mucho al evento y creo que está muy vacío en el escenario. Siento que deberían hacer dinámicas que atrajeran a la gente al escenario para que tuvieran más ánimos. Más. Y desde que llegué hay muy poquita gente ahí y todos mis amigos que me han tocado me han dicho que se han aburrido. Que le faltó mucho al evento. Ah, ok. Ok, bueno, muchas gracias.